Tras un receso de más de dos meses producto del aluvión que azotó a la capital de Atacama, el Instituto Teletón de nuestra ciudad volvió a abrir sus puertas y así reanudar la atención para los cerca de 600 niños y jóvenes. Los médicos, profesionales y pacientes nuevamente se reencontraban. Fue un momento muy esperado por todos, ya que muchos de estos pacientes se vieron obligados a interrumpir sus terapias, ya que por la contingencia solo se dedicaron a las atenciones con más prioridad. Durante todo este tiempo hemos tenido solamente una atención parcial de nuestros pacientes porque igual este instituto siguió atendiendo dentro de lo posible especialmente a aquellos pacientes que necesitaban urgencia en sus atenciones. Este centro sufrió las consecuencias de la catástrofe del 25 de marzo. El edificio, en más de un 70% de su perímetro, se encontraba con hasta más de medio metro de barro y lodo, lo que luego de intensas labores de limpieza lograron extraer más de 3.500 toneladas de sedimento. Pero además el daño mayor sufrido fue la pérdida de la sala de caldera, que por estar ubicada en un subterráneo se inundó totalmente con una pérdida completa de sus instalaciones. Eso significa que hemos retomado nuestra atención, pero sin aquellas prestaciones que se derivan del uso del agua caliente, por ejemplo la piscina terapéutica, ya que todas esas instalaciones tienen que reponerse. El costo total de los daños en el Instituto Teletón de nuestra ciudad asciende a los 100 millones de pesos aproximadamente, y solo en las labores de limpieza y retiro del barro se gastaron 40 millones. Cabe destacar que entre el 80 y 90% de los daños sufridos están cubiertos por seguros, así es que el tema, más que de costos, es el tiempo que demorarán en reponerse todas las instalaciones que fueron de pérdida total. ¡Suscríbete al canal!